Hola, muy buenas noches gente hermosa. En esta preciosa noche de viernes en Mora Disco voy a presentarles a un gran locutor, a un gran conductor de eventos, al señor Pupú Mosello. Muy buenas noches Pupú. Bueno, buenas noches, gracias por esa presentación, muy amables. Bueno, acá estamos en Mora por bailar en un ratito nada más con Uber Amato y toda su banda, así que contento, contento. Pero qué lindo, y vos vas a hacer obviamente la presentación del baile. No, en realidad vengo como bailarina, así que, sí, sí, después de tantos años de trabajo me toca estar abajo, así que disfrutarlo de esta manera también es muy lindo, del lado de ustedes. Pero claro que sí, porque cuando estamos trabajando, viste que estamos a full. Bueno, antes que nada vamos a agradecerle a los dueños de Mora, el señor Sergio Centini y Norberto Solovey, por haber convocado a Uber Amato. Sí, para Sergio y Norberto le mando un abrazo grande, grandes amigos, felicitarlos por este hermoso lugar, que realmente es un clásico en Jesús María, así que bueno, contentos, nos han tratado muy bien, y estamos esperando para bailar. Hoy vinimos a bailar, como te dije. Pero exacto, y ahí vamos a ver tus pasos maravillosos. Vamos a ver qué queda, pero bueno, vamos a disfrutar qué es lo más importante, así que bueno, gracias, gracias a vos. Sí, siempre te hemos visto en los escenarios, presentando grandes artistas, y si no también en la radio, en la radio de Totoral, en... Sí, sí, ahí estamos en radio de Totoral, de 17 a 22 horas, de lunes a viernes, con Bienvenidos al Show, así que muy contento, muy feliz, una radio muy prestigiosa, la verdad muy grande, muy contento, y sí, sí, hemos disfrutado de presentar a grandes artistas, lo seguimos haciendo de manera independiente, en eventos, en festivales, así que muy contento, muy contento. Le mandamos un saludo grande a su propietario, el señor Ariel Guevara, el dueño de Estación FM. Así es, para el gran Ariel, un abrazo grande, a todo el gran equipo, porque realmente es un equipo, el de Estación FM, así que estoy muy contento, muy feliz, bueno, estamos cerquita. Tal cual, 32 kilómetros, no es nada, y han colocado una nueva antena. Sí, una nueva antena en la para, así que es la octava, ya con esa, ya abarca media provincia, y vamos por más, vamos por más. Mirá, que yo una vez iba llegando en la provincia de La Rioja, y se escuchaba la radio de Totoral, y sonaba Ariel Guevara a todo volumen. Sí, sí, la verdad que es un trabajo incansable de Ariel para su radio, es un fanático de la misma, así que formar parte de ella, la verdad que nos llena de orgullo, de placer, trabajamos muy cómodos, muy lindos. Y bueno, vamos por más, vamos por todas las provincias, lo principal es llevarles buena onda, buena música, información. Muy buenas noches, cuando les diga el apellido de la persona con quien estoy, es sinónimo de éxitos, de grandes triunfos, y por supuesto, de talento en la voz. Estoy acompañada del señor Uber Amato. Muy buenas noches, Uber. Muy buenas noches, un placer, muchas gracias por esta nota, así que agradecido ahí a toda la gente que nos mira. No, por favor, un placer tenerte aquí, que te recibe nuevamente la gente de Mora Disco, le mandamos un beso grande a sus propietarios, el señor Sergio Centini y Norberto Solovey, que te han traído una vez más a esta noche maravillosa, ya de casi primavera. Sí, muchísimas gracias, Sergio, Norberto, a toda la familia de Mora Disco, y bueno, espectacular, la mejor atención, el lugar, todo hermoso. Sí, viste lo que es, y ya empieza el calorcito, venimos más livianos de ropa, es otra cosa. ¿Qué se siente volver a Jesús María Uber? Espectacular, es un lugar tan lindo, un ícono, en nuestro cuarteto, en nuestro Córdoba, así que, bueno, estar en Jesús María es sinónimo de alegría. Recientemente habíamos entrevistado a un gran amigo tuyo, que es el señor Pupu Mocilo, que ha venido exclusivamente a bailar tus canciones. Sí, es un compañero de la vida, de estar ahí en distintos escenarios, ahora con la conducción, los eventos que hace, así que es un placer estar cerca con él, y que nos venga a visitar. Pero muchísimas gracias, y todos los éxitos, y continuamos con Imágenes del Baile. Nos vemos, gente bonita. ¡Gente bonita! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Las palmas arriba, las palmas arriba Vamos, vamos, vamos Hace cosas esa noche que me diera Hace cosas esa noche que me duela Que por fin ha decidido terminar con nuestro amor Un grado insultando una ronera Un grado insultando una ronera Un grado insultando una luna de día El un cielo tan oscuro, y la luz que tendrá solo Hombre, déjame lo intenté Lleguerse a seguir por recibir la verdad No creas que no, nunca de ti Tú sabes bien, te fuiste todo Como en mi vida Pero hoy ya no sabes de la niña El amor que te sentía hoy en cada Hoy no lo he descrito, pero es la realidad Escúchame, yo contigo ya no encuentro la salida Pero no te guste con la tocaría Pero no hay buena sensión, eso ya va a tener vía Odio a olvidar Yo te veré, el hombre a mí y nada De nuestra casa perdida Es muy difícil Quedar sentado en toda Adiós, mi amor, adiós Adiós, mi vida Ahora me diré No me imaginas Como vencí en tu olor Esa tristeza Es que lo que me pones Pones en tu olor Pero sin duda Pues ya no, ya no te quiero No, ya no te quiero No, ya no te quiero Ahí va Dale, dale, dale Pa' que lo vayne, pa' que lo vayne Unle, corrigo Vamos, vamos, vamos One day, one day Víj baj en tu olor ¡Gracias!